El Monumento Nacional de las Coloradas, ubicado en el municipio de Niquero, en el sur de la provincia de Granma, es uno de los sitios históricos más relevantes de Cuba, pues su simbolismo recuerda uno de los hechos más trascendentales del proceso revolucionario de la nación, el desembarco de los expedicionarios del yate Granma el 2 de diciembre de 1956. El complejo monumentario atesora en sus diversas estructuras las memorias de la epopeya, que lo distinguen como la portada de la libertad. El monumento fue una de las tantas ideas que tuvo Sergio Sánchez cuando convocó a un grupo de arquitectos para diseñar un monumento que distinguiera la última etapa de la lucha por la independencia. Augusto Rivero Más es el que diseña este monumento, donde le dio una significación histórica a cada uno de los elementos componentes de esto. Hoy cuenta con una sala principal donde se encuentra un grupo de objetos perteneciente a los expedicionarios del yate Granma. Un sendero que los conduce a lugares exactos del desembarco con 1.366 metros de longitud. La casa del campesino, Ángel P. Rosabal, primer campesino colaborador para con los expedicionarios. Y la maqueta del yate Granma. Visitar cada uno de los espacios del monumento es acercarse a la avalía de aquellos hombres que con Fidel al frente salieron desde Tuxpan, México y llegaron en el Granma para entrar y triunfar. Uno de los elementos que distingue el Monumento Nacional de las Coloradas en el sur granmense es la maqueta del yate Granma que posee las mismas características y dimensiones que el original. Un símbolo patrimonial que perpetúa la hazaña de aquel 2 de diciembre de 1956 cuando inició la última etapa de nuestro proceso de liberación nacional. Cada elemento pues marca un hecho histórico dentro de nuestra propia historia. Un hecho que la juventud debe de recordar en todo momento porque la juventud va a ser la continuadora de la lucha y de esta revolución que tantos amamos. El Monumento Nacional de las Coloradas es más que un sitio patrimonial. Es el homenaje incesante a la valentía de los expedicionarios del Granma y su decisión de luchar por la emancipación de la patria sin distinción de sacrificios. Un legado para la defensa perenne de la soberanía de esta isla antillana. Desde Granma, Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.